Te alocino, mamá. Parece que lo estás haciendo a propósito para amargarme la vida, ¿o qué? ¡Contéstame! ¡Mami! No estoy de acuerdo. Antes de empezar a revisar todas las redes sociales de Biogenelab, tenemos que hacer todo un estudio de mercado profundo. Tenemos que hacer las cosas como yo. ¿Qué? A ver, no, espérate. Es que justo en eso se basa mi research, en revisar las redes sociales de Biogenelab. Toda la demás información ya está en su web. No entiendo qué más quieres buscar. ¿Cómo que qué más quiero buscar? O sea, toda esta área no tiene estructura. La creatividad también tiene que ser metódica. O sea, hay que consultar todos los datos posibles, Paloma. Mira, tenemos que hacer todo el estudio de mercado. Tenemos que revisar los rangos de edades. También saber la situación socioeconómica de cada cliente. ¿En qué momento está la empresa? ¿Cómo se está publicitando? Son muchísimas cosas que tenemos que hacer. Está bien, está bien. No quiero discutir. Hagamos lo que tú dices. A ver. ¿Estás bien? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? O sea, ya no entendí. Todo el tiempo me estás llevando a la contraria y ahora resulta que no. Espérate, pero mira quién habla. Franco, el de las dos personalidades. Una buena y otra maligna. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Sí. Que un día de repente eres Franco el bueno y al otro eres Franco el malo con cara de hígado. Punto número uno, yo no tengo cara de hígado. Y punto número dos, las cosas son muy distintas, son muy distintos. O sea, mi vida personal y mi vida laboral son completamente diferentes. Ok, eso está bien, lo puedo entender. Pero entonces, eso significa que algo traes en tu vida personal que hace que te comportes de esta manera. Ya aquí entre nos. Cuéntame, ¿por qué te portas así? ¿Podemos terminar con esta reunión, por favor? O sea, tengo muchísimas cosas que hacer. Todavía sigo siendo el consultor de esta empresa. Así es que si no te importa, nos podemos enfocar en la campaña del laboratorio. Sí. Gracias. Si de verdad querías llamar la atención, escogiste la peor manera y lo sabes, ¿eh? O sea, creo que te he demostrado ser una mamá abierta, conciliadora, con la que puedes hablar libremente. No me cabe en la cabeza qué fue lo que hiciste, por qué, no te entiendo. Tú todo lo quieres perfecto, cuando ni siquiera me pelas. O sea, me las tengo que arreglar yo sola porque jamás tienes tiempo para mí. Ah, bueno, pues... ¿O qué? ¿Lo vas a negar? No, no, pero ¿qué crees? El día de hoy la universidad decidió quitarme mi cátedra diaria, así es que ahora soy una maestra eventual. Voy a tener mucho más tiempo para que estemos juntas. Ok, qué padre. Solo tuve que esperar 14 años de mi vida para verte más seguido. Bueno, pues la buena noticia es que ahora voy a poder estar al pendiente de tus tareas, de tus trabajos y todo lo que tienes que hacer en la escuela. Pero tampoco tengo seis años. No, yo sé, pero precisamente como ahora ya estás grande, bueno, pues ahora ya vas a poder encargarte también de lavar tu ropa, de tener en orden tus uniformes, porque pues ya, ¿no? Ya no estás en edad para que tu abuela y yo te sigamos lavando. Obvio, yo no sé cómo funciona la lavadora. Chance la descompongo. Ah, no, no te preocupes, es facilísimo usarla. Además, nunca es tarde para aprender. También te vas a encargar de alzar tu cuarto porque hasta ahorita yo me he encargado de hacer todo eso. Pero bueno, ya es momento de que compartas esa responsabilidad también. ¿Cómo? Pues así como lo oyes, mi amor. Hacerte cargo de ti y de tus cosas va a ser algo que te va a hacer muy bien en la vida. Pero no está poder que así de la nada me dejes todo. O sea, no. Bueno. No, mejor como siempre. No, mi amor, no te estoy preguntando. Es algo que vas a hacer y punto. Y vete haciendo la idea. No vas a ir a ese viaje, Julieta, porque no estoy de acuerdo en que lo pague tu papá y porque no te doy permiso. Y eso es algo que tampoco está a discusión. Te alocino, mamá. Parece que lo estás haciendo a propósito para amargarme la vida o qué. ¿Qué? ¡Contéstame! ¡Mamí! ¿Qué pasó? ¡Qué bárbara! ¿Eh? No, tu nieta. Luego te cuento. ¿Qué tiene esa niña? No, no sé, mamá. Ya. Mira, me está escribiendo el fiscal Bravo que ya tienen el resultado de la muestra de sangre que encontraron en el departamento de Paloma. ¿En dónde vivía esa muchachita que desapareció? Sí. ¿Dulce? Exacto. ¡Ay! Es necesario iniciar la quimioterapia. Deberá venir dos veces al mes. ¿Y por qué no mejor me opera y punto? No está en condiciones de una intervención. Usted es diabético y no hemos logrado estabilizarlo. Además, su corazón no está al 100%. ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Qué no me tiene que preguntar primero si yo estoy de acuerdo con la dichosa quimioterapia? No me tiene que preguntar, me tiene que preguntar. Oigan, ¿por qué nadie me dijo nada? Es muy importante hacerla, señor Gobea. Lo sabemos, doctor. Everardo, más vale que te apliques y dejes de quejarte. Yo te voy a acompañar en las quimioterapias. Perdón. Hola, señora linda ¿Cómo está? Doctor, ¿cuándo comenzamos? Mañana mismo Es ideal que se quede dos noches aquí para monitorearlo No, es que si me quedo Me expongo a bacterias, a virus Y quién sabe cuántas cosas más Son órdenes del médico Doctor, ¿puedo hablar con usted un momento? ¿Me acompaña? Con permiso Tamara y yo vamos a estar contigo ¿Quién te anda mandando mensajitos? Seguro ya andas de coscolina por ahí Con algún cliente, ¿verdad? Cusca Ay, oye, cállate Ni que fuera tú Que cuando yo estaba dando a luz a Tamara ¿Dónde vas a la fiesta? Sabrá Dios con tesuripanta ¿Cómo ves, arrachera? Amanda me dejó en visto A ver, señorita ¿Y de todo este desastre Tiene usted algo que decir? Estoy hablando ¿Pero qué es todo esto, papá? Si mi mamá levantara la cabeza Y viera todo este relajo Se vuelve a morir la pobre Ay, hombre No es para tanto Ahorita alzo todo No exageres ¿Cómo no, papá? ¿No puedes vivir con semejante tiradero? Por Dios, santísimo Te tienes que librar de ese animal No, mamá Arrachera es mi amiga Y yo la estoy entrenando Ay, por Dios Hasta el nombre es absurdo ¿Por qué? Yo se lo puse ¿A poco no suena bien, sister? ¿A quién no le gusta la arrachera? Eh, no sé ¿A los veganos? Mejor no digo nada Ay, no ¿Qué? Ay, no, 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 no Papá La carpetita Que mi mamá tejió Con sus manitas santas Mira nada más Cómo la dejó Este animal salvaje Ay, no lo puedo creer Mira cómo dejas peso Arrachera es linda A ver, niños Ustedes mejor me opinen Sí, por favor Ay, papá Ay, papá Ay, qué asco Ay, qué asco Ay, papá Quítame decir Que no es el arco Por favor Qué asco Me tiene muy preocupada La actitud violenta de Julieta Uy Oye ¿Y no habrá sido por hacer Uno de esos retos tontos Que hacen ahora los chavos? Ay Vi algo en las noticias No, no Hay unas cosas tremendas Tremendas No, deja, hija Yo voy Sí, hombre Gracias, ma Un gusto saludarla Estoy en la ciudad de México Y me gustaría verla Ahorita anda ocupada Pero mañana podría ser No sabe cómo le agradezco Que me regale un poco De su valioso tiempo Entonces mañana nos vemos Necesitamos que lo de la campaña avance Así es que necesito Que te concentres Que seas más organizada Esto no se va a solucionar Solo con tener buen ánimo Necesitas tener estructura Sistematizarte Llevar todo un... Yo tengo... Ay, este arrobo tantito Es que tenemos muchos pendientes ¿Verdad? Pero... ¡Adiós! Uy, no, 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 no Es que qué le pasa a este tipo Lo que tiene de culto Y preparado Lo tiene de odioso Es muy pesado Pero... Se nota que te mueve todo ¿Qué, Tolita? Claro que a mí no me mueve nada No, no, no Si desde aquí estoy viendo Sus red flags aquí en la frente Se nota que le faltan Miles de horas de terapia Porque trae un chorro De broncas internas Que no ha resuelto No gracias Así te trae No, Tolita, ya A mí no me trae de ninguna manera ¿Yo cómo me voy a enganchar Con alguien así? ¿Cómo crees? Para nada, aguácala Ya me contestó mi hermano Dice que sí puede venir Más tarde a cuidar a mi papá Ay, gracias al cielo Así puedo ir a abrir mi boutique Todavía no le doy las llaves A mi nueva empleada Lo que sea me llama, ¿sí? Oye, mamá Espera ¿No me has contado Qué pasó con tu anterior empleada? ¿Apareció por fin? No, no, mi amor Todavía no Y cada día que pasa Me angustio más Me imagino lo peor Mamá, te entiendo Pero no es asunto tuyo Es asunto de la familia De esa chica Hola, Amanda y Paloma ¿Será que podamos vernos mañana A la misma hora de la vez pasada?